El show de los espectáculos y la cultura con María Luisa Guerrero en Los Noticieristas. María Luisa, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Luis Alberto. Un placer saludarte esta mañana con mucha información aquí en el show de los espectáculos. Escuchamos. Y mucha polémica también porque aún no se define qué onda con el carnaval de Mazatlán. Y el día de ayer al ritmo de la música de banda, música versátil, versátil norteño y la tambora se llevó a cabo la primera y única manifestación por el carnaval internacional de Mazatlán 2021. La NAO, el viaje continúa. Hubo mucha emoción desde antes de iniciar entre porras que se dieron ahí en esta avenida Miguel Alemán en el centro histórico desde donde partió el recorrido con los candidatos a soberanos de esta máxima fiesta del puerto. Aún cuando no se define qué onda con el carnaval, la algarabía estuvo presente en todo este contingente por el paseo costero. Un desfile colorido entre cada una de las borras que acompañaban a los aspirantes a la corona. Avanzaron por el paseo costero o las altas y avenida del mar a pie en vehículos y autobuses hasta llegar al parque central donde tuvo lugar el cómputo para elegir el rey de la alegría y reina infantil. Hubo quienes salieron al paso para saludarles, admirar al contingente, atreviéndose a bailar con los participantes al ritmo de la tambora. Algunos cumpliendo con medidas y otros más sin portar el cubrebocas pero manifestando su alegría por la posible celebración. Carnestolende en este destino turístico y a pesar de que se supone que es hoy cuando se tiene que definir por análisis del gobernador Rubén Rocha Moya y el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres si habrá o no carnaval internacional este año en Mazatlán ya hay nuevos soberanos. La NAO el viaje continúa, tiene como rey de la alegría a Obedi Barra Zamudio y como reina infantil a Scarlett Valenzuela. Así quedó definido durante el cómputo final la noche de ayer jueves realizado en el parque central donde los presentes como Elsa Ochoa aseguraron que ya es tiempo de celebrar. Con un total de 100 mil votos la pequeña Scarlett alcanzó la corona mientras que con 230 mil votos Obed logró el título de su reinado. Las bandas fueron colocadas por la respectiva realeza de la edición 2020 del carnaval. Dado que el 2021 por la pandemia no hubo carnaval, Romina Hernández alcanzó la distinción de reina de la poesía para este año y Francisco Salvador es el príncipe real y Gibran Alejandro el marqués de la celebración. Este evento fue amenizado por la falsa orquesta cubana en medio de un espectáculo organizado por el Instituto de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán con toques caribeños teniendo de fondo la Laguna del Camarón en el parque central. Y bueno, pues ya hoy sabremos qué onda, si se lleva a cabo o no este carnaval. Por lo pronto ya hay soberanos y se están preparando con mucho entusiasmo. Y Netflix el día de ayer lanzó las primeras imágenes donde aparece Belinda en esta serie que se llama Bienvenidos a Edén, una producción española grabada en aquel país donde Belinda regresa a la actuación después de muchísimo tiempo. Hay mucha expectativa de verla de nuevo en la televisión, de verla de nuevo actuando. Y me parece muy bien porque Belinda de repente se ha enfocado más en otras cuestiones y no tanto ni en la música ni en la actuación. Qué bueno que regresa, sabemos que es una muy buena actriz y es una chica además muy querida por sus seguidores. Aquí se contará la historia de unos jóvenes influencers que son invitados por una marca de bebida alcohólica que los invitan a una fiesta especial donde se supone que será una maravilla y bueno, pues ahí se desata una serie de cosas extrañas. Y pasando a otros temas, el domingo es el Super Bowl, este espectáculo deportivo que es el máximo del año, muy esperado. Tiene millones y millones de televidentes que estamos ahí al pendiente para checar. Se llevará a cabo en Los Ángeles en el Sofie Estadio donde además también pues ahí estarán los Rams contra Bengals disputándose este Super Bowl y el mediotiempo es algo de lo más esperado. Aquí participan siempre artistas del momento y en esta ocasión será solo de hip hop, algo que los músicos agradecen mucho porque es la primera vez que se le da prioridad. Sí habían participado pero como invitados no eran así los estelares y aquí estará Dr. Dre, Mary J. Blige, Snoop Dogg, Kendrick Lamar y Eminem quienes aseguran que será algo magnífico. Dr. Dre dice que será un show tan grande que a nadie en el futuro podrá superarlos. Será algo muy al estilo de Los Ángeles con toda esa esencia. Los ritmos y las letras será sin duda algo increíble. Pues ya lo podremos disfrutar este domingo en el mediotiempo del Super Bowl que aquí hay que dejar claro a los artistas no se les paga, se les paga la producción y todo lo que necesitan pero ellos no reciben un sueldo como tal. Aquí su pago es la proyección que ellos tienen y el estatus que les da el estar en un mediotiempo. Y Mola Ferte anunció que ya se convirtió en mamá. Ella compartió un texto en el que dice ya soy mamá. Ella lo compartió en su Twitter además un mameluco también que ella misma preparó y tejió con sus propias manitas para dar la bienvenida a su pequeño Joel que bueno pues es hijo de ella y su pareja Joel Ortega quien además es su production manager y el vocalista de la banda de rock Celofán está muy contenta y feliz de la vida de ser mamá. Muchas felicidades por Mola Ferte. Y Pepe Aguilar anunció que prepara una bioserie sobre su familia no solamente sus hijos sino su familia desde que Antonio Aguilar, Flor Silvestre como es que todos ellos fueron dejando una huella en la música hasta llegar también a Ángel Aguilar a todos ellos. Ahí abarcará. Es una historia que él está preparando con los creadores de la serie de Luis Miguel. Dice que es algo que ya tiene varios años, está ahí en el tintero pero esperan ya este año retomar. Seguramente sería algo muy interesante si se abarca a toda la dinastía Aguilar. Y Alejandra Guzmán también que celebró su cumpleaños 54 compartió con los medios de comunicación que ella prepara junto a su hermano Luis Enrique un documental sobre Silvia Pinal pero no sobre su vida personal sino sobre sus éxitos laborales. Escuchemos. Está enfocado en su carrera, nada más. Yo soy su hija pero sus logros yo creo que es importante mencionarlos no sus maridos ni sus hijos. Su carrera, sus logros, 100 películas. Ya de eso se ha hablado mucho de la vida personal. Bueno pues ahora se van a enfocar en el trabajo y los éxitos que ha tenido doña Silvia Pinal. Y les cuento también que Grupo Firme Iván del Recodo ambos en sus redes sociales anunciaron una colaboración, no dieron más detalles, no sabemos cuándo ni qué canción, pero qué maravilla que se unan estas dos agrupaciones. Grupo Firme que es el grupo del momento con una corta trayectoria pero mucho éxito. Iván del Recodo que es legendaria, seguramente será algo que valdrá muchísimo, muchísimo la pena. Y será el viernes 18 de febrero cuando se presente el espectáculo Así Canta Sinaloa dirigido por Lázaro Fernando. Es un espectáculo multidisciplinario que reúne la música, la danza, el teatro y la acrobacia. Aquí se retoman alrededor de 22 canciones populares que son cantadas a nivel internacional y muy pocos conocemos que son inspiración de artistas sinaloenses. Así que sin duda será algo muy, muy interesante poder disfrutar de este espectáculo Así Canta Sinaloa el viernes 18 a las 8 de la noche en el Teatro Pablo de Villavicencio. Obviamente con todas las medidas es de esos espectáculos que la verdad vale mucho la pena disfrutar. Por hoy esto de aquí en el Show de los Espectáculos. Bueno, pues excelente fin de semana. Muchas gracias. Gracias María Luisa. Es María Luisa Guerrero en el Show de los Espectáculos y la Cultura.